La idea de hoy es hacer todo en el campo, vamos a hacer una recorrida de dos lotes. Vamos a ir primero a un lote de híbrido, de selecciones, dentro de las cuales están algunas de las que inscribimos el año pasado. Y ahí ya ha salido parte del material y ya está bastante en las colecciones. Por eso después vamos a ir a la colección. Vamos a encontrar plantas que algunas ya fueron cosechadas, o sea, no hay fruta. Pero después la otra hemos tratado de dejar fruta, aunque sea algunas para que se vean. Y otras que están o madurando ahora o todavía le faltan. Otra cosa interesante que este año nos está sirviendo es para ver algunas cuestiones que no habíamos observado otras veces y que tienen que ver con sensibilidad bacteriosa. Estamos listados con los nombres de lo que vamos a ir viendo, donde figura también, para dar un poquito más de datos, el color de la pulpa, el peso promedio del fruto y una estimación de horas de frío. Y después una planilla donde está la época de floración y las épocas de cosecha de cada uno de los materiales. Más allá de lo que yo voy a mostrar, o sea, todo lo otro que veamos y les interese también, o sea, podemos ir conversando. Usted figura como toda, que este año tuvo un inicio de floración el 5 de septiembre, plena floración el 13 de septiembre. La fecha de inicio de cosecha de este año, no sé si esto no fue la semana pasada. ¿Tienen alguna marcada como que no ha rendido suficientemente bien este año o están todas bien en rendimiento? Sí, normales. Sí, normales. Inicio de floración el 29 de agosto, plena floración el 6 de septiembre. Este año se comenzó con la otra, el año, la semana pasada se iniciaron las cosechas. Pero de los que nosotros inscribimos, fueron solamente 30, porque seleccionamos esos como los mejores, pero hay muchos más. El día guita es Madre Dixilan, Padre Flavor Crepe. El 17 de agosto, esta que todavía, bueno, esta está verde. Estas dos plantas son las que figuran en el listado como florencia. Pilcomayo madura, empieza a madurar en promedio el 20 de noviembre, un poco más tarde. La fruta que queda es lo que quedó para ver. Acá son los hijos del cruzamiento de Dixilan por San Meprins y en nombre de pájaros. Tenemos Biwá, Hornero y Zorzal. Venga. Esta figura como chamamé. Ay, me gusta chamamé, ve a mí. Chamamé, fecha de floración promedio, 27 de agosto. Fecha de inicio de cosecha, 25 de noviembre. Paraná tiene plena floración, esta de acá, promedio, 15 de agosto. Promedio 15 de noviembre. No, esa, ya te digo. Esa es, sí, la misma, la misma fecha. Son muy, muy parecidos. A mí, espera, espera, espera.